Hoy les vengo a platicar de la dama que maneja solo el karma De la única mujer que con tan solo un beso puede robarme hasta el alma Siempre interesada al vaivén de lo que puede pasarme La única mujer que nunca deja de acecharme provocarme a una vida desquiciada En busca de problemas que la vida es muy cruda no como los cuentos de hadas Federosa hasta el dinero tomada de mi mano en rumbo a mi perdición ¿Cuál será el motivo? La verdad no lo sé yo Mujer encantadora de mal hechos me has hecho caminar por un camino muy estrecho Y no lo tomo a pecho solo pido la razón Del porqué de tu existencia pues la neta no sé yo Soy la muerte no intentes esta parte Tus brazos y tus actos no te ayudan a salvarte Tu vida aquí se acaba Solo espero el momento que te vayas a la cama Soy la muerte no intentes esta parte Tus brazos y tus actos no te ayudan a salvarte Tu vida aquí se acaba Solo espero el momento que te vayas a la cama Ayer te conocí y muchos hablaban de ti Una mirada misteriosa nunca he conocido igual en esta historia Tú la destrucción de todas mis sonrisas Más me creía valiente a no creerte hiriente Simplemente tenía en mente ser yo quien manipular a tu inconsciente Pero son insaciables tus caprichos No se te escapa nadie Nadie tiene el tiempo de prepararse Ante las caricias tribales no lo esperaba Y te encontré en la cama de la persona que más me importaba Me miraste indiferente ante el dolor que me causó el amor prohibido Que le brindaste en esa tarde inmersa en el silencio De quien supo el desacierto Quisiera nunca haberte conocido y habernos salvado de tus brazos Sin embargo a veces quisiera estar en el lugar De quien te llevas, con quien tu juegas Eres palabra de un profeta y pasaporte a la tristeza Soy la muerte, no intentes escapar de tu rezo Si tus actos no te ayudan a salvarte Tu vida aquí se acaba Solo espero el momento que te vayas a la cama Soy la muerte, no intentes escapar de tu rezo Si tus actos no te ayudan a salvarte Tu vida aquí se acaba Solo espero el momento que te vayas a la cama Dime que quieres esto, ya, tú me encuentro en un punto en pánico ¿Quieres llevarte lo que quiero? Hazlo rápido, recuerdo haberte visto en el patio En forma de sonda recorres por todos los lados No te importa llevarte a los condenados Te presentas en la forma de contratos Firmado por desquiciados que quieren billete en mano Y terminan sentenciados a tu lado ¿Qué quieres flaca? Yo me cuido la espalda Haga lo que haga contigo Siempre me arrastran arriba Perdonarán mis pecados, no lo creo Gracias a ti pendeja me he vuelto un ateo Te espero aquí sentado mientras vuela perro muerto Prendo mi cigarro y blasfemo sobre el octavo cielo Soy la muerte, no intentes escapar de tu rezo Si tus actos no te ayudan a salvarte Tu vida aquí se acaba Solo espero el momento que te vayas a la cama